¡Súper clase! ¿Cómo están? Los saludo en este nuevo vídeo. Debo reconocer que los había extrañado un montón. Y estoy aquí de vuelta en el canal para compartir con ustedes una aplicación que en lo personal yo estoy utilizando muchísimo con mis estudiantes. Es más, este vídeo está especialmente dedicado a ellos, a mis estudiantes de cuarto año medio. Les mando un gran abrazo, un gran saludo, pero que tú puedes utilizar no solo siendo parte de ese grupo, o si estás en la enseñanza media, en la universidad, o si eres docente como yo, te va a servir un montón. Porque esta aplicación nos sirve para hacer un montón de diseños, muchísimos diseños, que en lo personal me han servido un montón. Yo antes utilizaba programas más complejos como Photoshop. Y si bien tiene su nivel de complejidad, no es tal, pero sí requiere un poco más de tiempo. Canva es fácil, rápido, sencillo y gratuito, que es lo más importante. Ahora, por ejemplo, y aprovecho de invitarte a seguirme en Instagram si aún no lo has hecho. En Instagram yo tengo varias dinámicas y subo harto material, como por ejemplo algunas citas de autores, como esta de Julio Cortázar que subí el lunes o martes, no recuerdo, lunes. O de repente hago esta comparación de homófonos, que son palabras que suenan igual, pero se escriben distinto y tienen significado distinto, incremento de vocabulario. O, no sé, cuando de repente les subo algunas palabras de vocabulario. Estos diseños que yo hago para Instagram los desarrollo con Canva, porque también tiene una aplicación para teléfonos móviles, que yo la tengo aquí, Canva. La puedes bajar a tu teléfono, la puedes bajar a tu tablet. O sea, puedes trabajar tanto en el computador como desde la aplicación. Y en lo personal siento que es súper, súper útil, muy cómoda. Y los cambios que vayas haciendo, tanto en la aplicación como en la plataforma, van a quedar registrados en tu cuenta. Fíjate que aquí aparece una alerta, porque Canva es una aplicación de pago. O sea, tú tienes que pagar una membresía, pero nosotros vamos a usarla completamente gratis, porque resulta que las opciones gratuitas que están disponibles son bastante eficientes. Es suficiente, diría yo, es necesario para lo que queremos hacer. Naturalmente tenemos que ir a www.canva.com. Puedes ir desde el navegador, desde el Google, por ejemplo. Y yo ya estoy logueado, pero si no tienes que crearte una cuenta como toda plataforma. Y fíjate que aquí Canva tiene una opción enorme de plantillas. Fíjate que puedes hacer para redes sociales, historias de Instagram, posteos de Facebook, para Twitter, si tú usas Twitter, por ejemplo. Invitaciones, tarjetas, currículum, que es lo que he estado trabajando con mis estudiantes de cuarto medio, hacer currículum. Y hay plantillas muy bonitas, diseños muy visualmente agradables de revisar, postales, agendas, para marketing, para educación. Mira, yo puedo hacer presentaciones, puedo hacer storyboards, puedo... En fin, tengo una enorme cantidad de plantillas. Y fíjate que me aparecen aquí recomendadas. Estas para redes sociales, por ejemplo, para eventos. Y yo estas plantillas las puedo utilizar y editar. Hay muchas que están en modalidad gratuita. Y si tú te fijas, mis diseños, que son los últimos que yo he creado, están aquí. Y las copias que he hecho para autores o de vocabulario o las miniaturas de los videos de mi canal, por ejemplo, también los he hecho aquí en Canva. Por lo tanto, hay dos opciones. Puedes crear un diseño desde cero o elegir uno desde aquí. Un currículum, un banner, un posteo. Ahora, por ejemplo, yo tengo aquí todos mis diseños. Fíjate, estos son los últimos que he hecho para las miniaturas de mi canal y los que he subido a Instagram. Pero naturalmente tú puedes comenzar a crear un diseño desde cero. Y obviamente puedes utilizar alguna plantilla, ¿ya? Alguna plantilla base. O si no, puedes empezar completamente desde cero, ¿ya? Fíjate que, por ejemplo, yo si quisiera hacer una presentación, quiero hacer una clase para mis estudiantes o quiero hacer una super clase para mi canal y quiero una PPT de acompañamiento, me va a aparecer aquí el banner de herramientas. Fíjate que aquí va a aparecer una plantilla en blanco. Esto funciona muy similar a un montón de aplicaciones como PowerPoint, como algunas que ya conocemos. ¿Dónde está la clave? Que aquí tenemos plantillas, ¿ya? Y cuando tú te encuentras con una de pago, Canva te va a avisar con una pequeña coronita. Esa coronita te indica que esa plantilla es de pago y no la puedes utilizar a no ser que cuentes con Canva Pro. Nosotros no queremos utilizar Canva Pro. Nosotros vamos a utilizar las opciones gratuitas, ¿ya? En función del tiempo, te quiero mostrar que yo, por ejemplo, puedo importar una plantilla completa, ¿ya? Y si no, tengo en el costado izquierdo todas las herramientas. Aquí tengo plantillas y aquí puedo buscar plantillas. Por ejemplo, mira, yo he buscado de educación, de literatura, de lectura, que son como los temas que yo usualmente utilizo, y me aparecen algunos diseños. Piensa, yo estoy aquí simplemente en la creación de una presentación. Pero eso es una de tantas opciones que tienes. Fíjate que aquí puedes cargar archivos desde tu computador. Y fíjate, yo aquí puedo subir una imagen y la cargo. Y aquí están todas las imágenes que yo he cargado desde mi compu para hacer algunas animaciones o darle algún colorido distinto o captar visualmente la atención. Puedo cargar fotos también. Canva aquí tiene opciones de muchas fotografías gratuitas. Y recuerda, las que no puedas utilizar te van a aparecer con una coronita. Y las que no, fíjate aquí, dice que son gratis. O sea, yo esta la puedo utilizar perfectamente de forma gratuita. Si yo le doy click, me va a aparecer aquí y yo la puedo ajustar al tamaño que estime conveniente o en función de las necesidades de mi diseño. Fíjate, puse esta imagen que refleja las manitos y un corazón. Y observa, tengo aquí elementos. Tengo muchos elementos. Puedo, por ejemplo, importarle a este diseño íconos, figuras, formas, marcos. Hay algunas calcamonías o emoticones también que yo en lo personal no uso tanto. Pero que perfectamente yo puedo integrar aquí y puedo elegir. Puedo poner líneas, puedo poner imágenes, dibujos coloridos. Puedo darle, por ejemplo, un componente mucho más llamativo. Imagínate si yo quiero, por ejemplo, incorporar esa pequeña fogata. Me va a aparecer aquí, perdón, el render. Y yo lo puedo desplazar y mover. Y lo puedo agrandar y lo puedo achicar y lo puedo disponer en la posición que yo quiera. De la misma forma, puedo poner texto. Puedo agregar un título, un subtítulo. Y aquí hay algunas plantillas también con algunos diseños. Pero tú puedes agregar uno desde cero. Por ejemplo, aquí yo voy a agregar un título que se me va a cargar y le voy a poner aquí título para diferenciarlo naturalmente de lo que yo quiero poner. Y lo puedo colocar en esta esquina. Y si yo lo clico, si yo le hago clic, se me despliega en la esquina superior, en la parte superior, varias herramientas. Por ejemplo, aquí puedo cambiar el tipo de fuente. Igual hay gratuitas y también aparecen, fíjate, con coronita algunas que son de pago. Pero las que están gratuitas son muy prácticas y muy bonitas además. Por lo tanto, sirven. Claro que sirven. Por ejemplo, esa que parece como de máquina de escribir. Y en ese momento, cuando me cargue, va a cambiar la tipografía. Y además, naturalmente, puedo alterar el tamaño. Hay dos opciones. Puedo utilizar un tamaño predeterminado. O puedo tomar una esquinita, arrastrar y incrementar el tamaño de mi título. De la misma forma, le puedo dar colores. Fíjate que de alguna manera, en función de lo que estás diseñando, Canva te va a hacer propuestas de paletas de colores para que no quede muy distinto. Porque imagínate, si yo pongo este color, tal vez no tiene mucho que ver, pero si yo utilizo el mismo tono de la fogata, tal vez la paleta de colores más cálida va a tomar más sentido. Pero ahí tú puedes poner el color que tú quieras. Aquí están las opciones predeterminadas, pero si tú te vas aquí a nuevo color, puedes elegir el tono que tú quieras. Los colores son casi infinitos. De la misma forma, darle en negrita, cursiva, disponer al costado, centrado o a la derecha. Fíjate que aquí tengo varias opciones. Y aquí en más, también puedo bloquear ese elemento para que no se mueva nunca más. Puedo, por ejemplo, pegar enlaces o hacer algunas modificaciones en función del estilo. Cambiar de mayúscula a minúscula. En fin. Fíjate que aquí también, como el diseño se va haciendo por capas, yo puedo decirle a este elemento que esté en la primera capa, en la segunda o en la tercera. Tienes que fijarte que se van a ir formando capas. Y yo puedo, por ejemplo, poner esta imagen. Fíjate. Voy a cambiar el contraste para que tú lo notes. Voy a cambiar el color. Voy a ponerle uno más llamativo. Si tú pones atención, el título está por delante del dibujo. Entonces, este elemento, posición, me permite moverlo. Si yo le doy, por ejemplo, atrás, va a quedar detrás del dibujo. Entonces, para eso es esta herramienta. Y es súper útil para que tú le des ahí una dimensionalidad a tu diseño. Estamos haciendo aquí un diseño rancio, pero lo importante es que tú urquetees y le pongas amor a buscar elementos aquí dentro de la plataforma. Puedo darle transparencia también. Puedo elegir que sea más claro, más visible. Yo elijo. ¿Te das cuenta? Puedo duplicar un elemento. En vez de importar otro título, puedo copiarlo aquí directamente y se duplica. Y aquí tengo una copia del mismo y puedo poner aquí otra cosa que yo quiera. ¿Te das cuenta? Fíjate que algunos, en el caso de las presentaciones, me dan la opción de ponerle música. Eso naturalmente depende de tus gustos. Y lo mismo puedo poner videos. Puedo tomar videos que están aquí predeterminados, que son algunos insertos. No es tan relevante, pero sí sirve si tiene alguna intención específica. De la misma forma, puedo incorporar algún fondo. Si yo, por ejemplo, no quiero esta fotografía, la elimino con Delete y pongo esa foto, por ejemplo, de fondo, cambia completamente mi diseño. ¿Te das cuenta? Gráficos. O sea, yo aquí puedo utilizar un montón de herramientas. Y fíjate que, por ejemplo, ya no quiero esto, quiero el título. Le vamos a dejar un color más llamativo. Fíjate que cambió mi paleta de colores. Vamos a dejarla ahí para que se note. Cuando yo tengo listo mi diseño y siento que esto es lo que yo quiero utilizar, yo voy a ir a la esquina superior derecha y tengo aquí una flechita que me da la opción de hacer una descarga. Yo la puedo descargar e incluso, como es una presentación, la puedo exportar a PowerPoint. ¿Ya? La versión gratuita me lo permite. La versión Pro, la versión de pago, me da otras opciones para mejorar la calidad, por ejemplo, de algunos diseños que yo tenga. ¿Ya? Una vez que yo descargo esta plantilla, ¿ya? O este diseño que yo he creado, mira, me da la opción de descargarlo en PDF de forma gratis o en JPG o en PNG que son las opciones disponibles. Esta es de mejor calidad. Por lo tanto, yo le doy a descargar. Y me la va a descargar. Y una vez que la descargue, fíjate, prepara tu diseño y lo descarga. Naturalmente, siempre me va me va a ofrecer la versión de pago, pero yo no la quiero. Yo quiero seguir utilizando la versión gratuita. Una vez que yo he hecho la descarga, mira, la puedo volver al inicio y en la medida que voy descargando mis diseños, se va guardando una copia para que tú puedas editar. Por ejemplo, esta que acabamos de hacer, aquí se está generando y se va a formar una copia nueva que yo puedo editar, cambiar, volver a utilizar o reciclar para otro diseño. Lo interesante aquí es que yo te dejo planteada la idea de que tú puedas acceder a Canva para hacer todo lo que se te ocurra. crear un diseño las limitaciones solamente las tiene las opciones que te ofrece, pero la creatividad, el diseño y lo que a ti se te ocurra depende completamente de ti. Fíjate que aquí está generando, está demorando más de la cuenta, no sé por qué, pero si yo le hago clic y lo pincho, debiera cargarmelo nuevamente. Aquí le damos una mirada súper amplia, súper general. Yo te hago la invitación de que tú puedas aquí meterle mano a esta plataforma, aprender a hacer cositas, porque claro, yo utilicé aquí una versión sencilla, pero yo puedo hacer mucho más. Fíjate que aquí tengo opciones y plantillas que puedo utilizar, por ejemplo, para hacer un póster, para hacer un afiche, para hacer una invitación, para promocionar un evento y muchas de las plantillas son súper lindas. Mira, fíjate esta, por ejemplo, que yo puedo editar completamente o sea, yo puedo editar cada elemento, fíjate, puedo cambiar completamente aquí, instituto de primaria y yo le puedo poner colegio San Renato, que es mi colegio virtual, mi colegio inventado, colegio San Renato. Lo que aprendemos forma parte de lo que somos y yo aquí puedo poner te invito a las clases online y puedo poner aquí una fecha, nos reunimos el bienvenidos niños, y puedo cambiar aquí la fecha fue el 1 de agosto de 2020 y fíjate que aquí puedo cambiar el tamaño, lo puedo hacer más grande, puedo centrarlo, moverlo, fíjate que ahí, en cosas de segundos, hice un afiche para invitar a clases online, ¿cuánto me tomó segundos? Obviamente, ponerle más amor y generar un diseño mucho más atractivo depende de ti solamente. así que sáquenle el máximo provecho a esta plataforma, espero les sirva, espero les guste y lo que es importante para mí, es gratis, es fácil y está al alcance, solo necesitamos internet, un computador o un celular que la aplicación de Canva te da las mismas opciones que en el compu, depende simplemente del acceso que tú tengas. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte si te gusta este contenido, darle un me gusta y comentar qué es lo que te pareció, qué te gustaría aprender y que yo pueda compartir con ustedes en el canal y si no te gustó déjame en los comentarios el por qué, porque de alguna manera eso nos va a servir para ir mejorando todo lo que yo les comparto a ustedes en el bonito canal aquí del Profe Renato. Les mando un gran saludo, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un próximo video. Adiós.